Las autoridades de gobernación emitieron su postura en torno al trabajo en materia de seguridad que se tendrá con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, porque esto es un tema institucional, no es un tema, digamos, de posiciones diferentes. Así como en Guatemala se respetó la decisión del pueblo de darle posesión al presidente Bernardo de Alévaro, nosotros de igual manera reconocemos la voluntad del pueblo de Estados Unidos y trabajaremos en materia de seguridad con la agenda que ya tenemos, que es institucional, es de Estado, no es una agenda específica, partidaria, ni mucho menos.